Música Podríamos quedarnos mucho tiempo así Quedándonos a los ojos Bueno, yo al menos Me podría quedar así un largo tiempo Es que ya veo las miradas asustadas ¿Qué pasa? ¿Os molesta este vacío? O más bien mi mirada Perdonadme, pero me quedaría así toda la vida Mirándoos Imaginando las arrugas camufladas Las sonrisas escondidas Y las huevas de imparientes En mi cabeza El ritmo no para No me puedo acercar Me gustaría introducir bien lo que os vamos a ofrecer Me tienen un montón de palabras Y las historias que os promontar se mezclan Me gustaría hablaros del vals de emociones De la multitud de sensaciones Y del viaje a nuestras intimidades Que nos permitieron crear Como me gustaría hablaros del fruto del encuentro de siete personas De siete almas De siete historias Solamente escucho mi corazón La teoría de esa canción Hacia llena que se me da Estoy como a la espera Al punto de la mesa Al punto de la mesa Están llorando Por el puro feído De la madrilla Y en los mongos De la madrilla Ayuditano Cantando por soledad A los barriles Están llorando Por el puro feído De la madrilla Quizá ni te hayas dado cuenta Es muy probable Que me estás enojado conmigo Tal vez ya me has dormido Tanto tiempo Que me has podido darte cuenta De lo que estaba pasando Nadie habrá que pueda renunciar después A un baño en aquel lago Nadie habrá que pueda renunciar después A un beso tan bien dado No habrá en la tierra Un solo ser Que menosprecie Los abrazos Ya no habrá dudas Al prever Que en esa fiesta No nos vamos La 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 Lo echo de menos Como te echo de menos el colegio cuando llegas al instinto O el primer beso cuando has dado mucho O el cofí de mamá cuando dejas de comer carne Echo de menos no ser nada Pero me alegro mucho lo que se me ha ayudado a ser Aunque aún me siento en la sala de espera En la que estamos todos Estirando la señal ¡Qué susto! Estirando la señal Que algún día nos permita salir corriendo Quizás entonces Eche de menos algo más Querido confinamiento ¿Quieres ahí te echo de menos? Pues claro que no ¿Qué susto? Sí ¿Quién se elmo? Ten Tiene 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 Es ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!